Música Tú necesitabas un amor y me has enamorado Amada mía, puedes, te llevaste un ex pegador Y esa mujer que había soñado Yo soy todo de aquí La sufrida en silencio, ordenadas en el cielo Por tus ojos te estrechas el sabor El sabor de un cerebro Eres paz de la humanidad Por el mar de esa lucha Y entre el aire canto Amada mía Música 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 Música